Muy buenas a todos chicos, ¿cómo están? En el video del día de hoy les voy a enseñar a hacer transmisiones tanto a YouTube como a Twitch directamente desde su PlayStation 4 sin la necesidad de usar capturadores. A ver, posiblemente este video venga demasiado tarde entre comillas pero justamente porque hice mi video de si vale la pena o no comprar el PlayStation 4 en este año 2020, me di con la sorpresa de que varios en los comentarios nunca habían tenido la PlayStation 4 ni lo habían jugado y les podría asegurar que casi un 70-80% de ellos recién se lo van a comprar justamente aprovechando ya que sale el PlayStation 5 el precio de la 4 vaya a bajar. Así que justamente por eso quiero hacer este tutorial yo también recién lo he comprado este año vengo recién terminando ayer en streaming, terminé el Spider-Man al menos la historia principal y justamente por eso les vengo a enseñar a cómo hacer las transmisiones en vivo. A ver, lo voy a dividir en 4 o 5 pasos más o menos no nos vamos a ir directamente a la transmisión sino les daría unos consejos. A ver, lo primero que tenemos que hacer es irnos a la configuración en la parte final de uso compartido de transmisiones y lo primero que vamos a hacer va a ser entrar con nuestra cuenta ya sea de YouTube o Twitch no creo que alguien transmita en Twitter pero igual ahí está la opción antes la PlayStation 4 nos daba la opción de hacer transmisiones por Facebook pero por políticas y eso de Sony y Facebook ya no se puede hacer así que aquí van a configurar su cuenta tanto de Twitch como de YouTube si yo le doy ahorita mi cuenta de YouTube ya me va a cargar la configuración con mi cuenta principal que en este caso es de Noki Channel y en la de Twitch van a ver ahorita que estaría todos los pasos para configurar así que ya va a depender de ustedes como pueden ver ahí ahí dice Noki Channel y ya está configurado entonces en ese primer caso sería configurar la cuenta en el que van a hacer su transmisión segundo si están pensando hacer las transmisiones se podría decir más o menos que ya tienen en cuenta la velocidad de internet les recomiendo hacer la transmisión conectados a internet por medio de cable y van a hacer una prueba de su velocidad de internet se van a red probar conexión a internet vamos a esperar que cargue para explicarles más o menos los consejos o algunos puntos a tomar en cuenta si quieren que su transmisión se vea bien vaya fluido y todo eso a ver lo primero que es el tipo de NAT lo que queremos es que esté en tipo 2 o tipo 1 y les podría decir que sería casi imposible que lo tengan en tipo 1 ya que esa es una conexión prácticamente directa a internet o sea no vamos a pasar por ningún tipo de servidor y nuestra consola en este caso estaría vulnerable lo mejor sería un tipo 2 es algo un poco más por así decirlo controlado lo que sí les daría problema sería un tipo 3 o exageradamente un tipo 4 normal se van a conectar a internet pero al pasar por varios filtros la transmisión posiblemente les vaya un poco lenta no esté tan fluida así que lo mejor sería el tipo 2 eso pueden hablar con su proveedor de internet en mi caso es Movistar acá en Perú les mandé un mensaje y lo tenía en tipo 3 y normal lo cambiaron al tipo 2 lo otro sería la velocidad de subida no sé si estoy apuntando bien pero en la última velocidad de conexión no carga se recomienda para hacer una transmisión en HD en este caso que es 720p que justamente es lo único que puede transmitir Playstation 4 a 60 cuadros por segundo mínimo tener 2.5 megabits no megabytes megabits de subida posiblemente en la Play 5 si se pueda transmitir en Full HD y para Full HD se necesitaría 4.5 4 o 5 megabits de subida así que por ahora estamos bien mínimo recuerde para Playstation 4 720p a 60fps de 2 a 3 megabits un promedio de 2.5 megabits de subida eso sería lo otro que vean su velocidad de conexión ahora si nos vamos a ir a configurar lo que es directamente en la transmisión nos vamos a uso compartido de transmisiones nos vamos a la configuración de la transmisión nos vamos a configuración avanzada y de la misma forma configuración de audio compartido el mismo caso vamos a activar solo la segunda luego lo otro es si vamos a mostrar los mensajes de nuestros de las personas que nos comenten o no en la pantalla de cuando estemos jugando esto ya lo vamos a ver más adelante ya cuando comencemos a hacer la transmisión en vivo y los mensajes a los espectadores ahí justamente dice si el mensaje que queremos incluir va a ser en este caso que nos lo va a mostrar directamente en nuestra pantalla yo en mi caso no lo tengo configurado así yo tengo directamente el gameplay y a un costado tengo mi laptop y ahí veo los comentarios y todos de ustedes y comentarios hablados que solo estaría en inglés y en japonés que dice allí o sea que lo van a comentar y como si fuera un bot lo va a leer los comentarios no, normal lo podrían activar va a depender también como lo lea el bot y eso sería todo ahora otra cosa importante otra configuración que les quiero enseñar es lo del micrófono no tanto si lo va a compartir o no sino la calidad del micrófono para este caso nos vamos a ir a los dispositivos de audio acá en dispositivos de audio como ven acá no me sale nada porque no tengo conectado mi micrófono entonces al momento que ya conecten el micrófono que en este caso sería de mis audífonos ya nos va a salir allí entonces nos vamos a ir a ajustar nivel del micrófono acá ustedes no lo van a escuchar porque yo justamente estoy hablando y a mí mismo al mismo tiempo yo me estoy escuchando o posiblemente salga por el parlante no lo sé el audio que salga de acá va a ser el mismo que se va a escuchar en sus transmisiones así que les recomiendo configurar esto bajando 10 el volumen ahí mismo dice demasiado bajo lo recomendable es que esté inaceptable y retrocedemos si yo esto de acá lo saco ahí sí ya se va a quitar por eso es bueno tener esto conectado eso sería prácticamente todos los consejos ahora sí vamos directamente a la transmisión y bueno si acá tienen lo que es la Playstation Camera también se va a mostrar ahí de la misma forma la propia Playstation Camera tiene su propio micrófono ahora una vez que tengan el juego abierto en este caso yo tengo el God of War y ya teniendo configurado todo han probado su conexión a internet etcétera que es lo que van a hacer van a presionar este botón no sé si se vea bien el de Share me parece que no lo está captando bien ya este de acá lo vamos a mantener presionado y nos va a salir directamente transmitir gameplay le vamos a dar allí y nos va a decir en qué plataforma Twitch o YouTube yo en este caso lo tengo en YouTube ahora acá en estas primeras configuraciones es prácticamente lo que habíamos hecho al comienzo sino que ya para dejarlo listo se recuerdan que yo lo había dejado activado esto y justamente sale allí ven sale como una pantallita si lo quitamos eso solo nos va a mostrar un pequeño mensaje de cuántas personas están viendo nuestro stream o quienes están comentando en este caso como les digo yo lo tengo monitoreado en mi laptop o si lo activan les va a salir allí el juego en una parte pequeña y como si fuera estuviéramos viendo nosotros mismos nuestra transmisión nos va a salir allí yo en este caso lo tengo desactivado y incluir el audio de mi micrófono acá van a cambiar el título que en este caso se quedó el título con el que tenía ayer la transmisión del Spider-Man la descripción lo va a coger la descripción en general de su canal como pueden ver allí y la cantidad la calidad como les dije lo que más nos permite 720p en alta a 60 FPS y lo único que quedaría sería iniciar transmisión acá esto más adelante cuando ya el video se suba a YouTube o a Twitch van a poder cambiar las etiquetas etcétera y de por sí ya no nos va a dejar cambiar lo que es la privacidad no tiene que ser sí o sí o público al momento de iniciar la transmisión vamos a esperar que cargue un rato ya nos va a sacar directamente la señal a la plataforma que hayamos escogido como pueden ver acá está saliendo en vivo yo ahorita nada más lo voy a cortar para que no salga en el canal vamos a presionar de nuevo configuración de transmisión y vamos a detener la transmisión ahora como pueden haber visto allí ya para finalizar nada más si le vamos a transmitir el gameplay y lo ponemos a 60 FPS no nos va a dejar hacer clips o sea cuando mantenemos presionado dependiendo como lo tengan configurado clips de lo que estemos jugando justamente esto dice acá si lo dejamos en alta normal vamos a poder hacer clips de lo que estemos transmitiendo pero si lo ponemos al máximo no nos va a dejar así que regresando al juego y eso sería literalmente todo por favor les invito a suscribirse al canal casi un 90% de las personas que están viendo mis videos no están suscritos al canal les invito a que se suscriban me dejen un me gusta unos comentarios saben que yo en mis páginas les ayudo siempre rápido no pasa del día que les que les ayudo de los tutoriales que he hecho algún consejo etcétera también algún video que quieren que hagan y eso sería todo muchas gracias hasta pronto